¡Suscríbete al canal! La compré en el Tianguis, en el Free Market acá en Estados Unidos donde yo vivo Pero bueno, vamos a abrir esta bolsita y vamos a ver exactamente qué nos sale Y bueno, lo primero es esto que viene siendo un surfboard ¿Lo verán? Así Esto es un surfboard Viene esto que dice Libby Lee Compact Esto no es de Barbie, es como un compacto, pero bueno, venía aquí Y sí veo que vienen muchos cepillos y muchas cosas que podría que no sean de Barbie Pero bueno, igual me importa Así estaba la bolsita y así me la traje Viene esto que este... ¡Ah! Vean, estos son este... Esto creo que se arranca de aquí y viene siendo como una pesa, como para las muñecas Y esto no estoy segura que es, a lo mejor una pulsera o algo porque vean como que se hace hasta acá Entonces sí, esto se quitan estas piezas Y les voy a quitar esta para que vean A ver si puedo Sí, vean, ahí está Y vean, y esta es una pesita así como para hacer ejercicio Entonces sí, esto también es algo y acá vienen otras cositas que no estoy segura que son Pero bueno, viene esto Tiene un... ¿Qué es esto? Como un cinto a lo mejor No estoy segura, no estoy segura de qué será este Pero bueno, es como un tipo cinto Y esto Vienen unos ganchos Vienen más ganchos Viene este que viene siendo una... Como coronita Me han traído un diamantito acá Viene una bolsita que tengo que esta... Dejo que coserle aquí Esta es que traigo como una bolita aquí Nada más de reemplazarla, pero sí es una bolsita así Viene un cepillo ¡Ay! Viene sucio, un peine Y vienen cepillitos de esos de Barbie Que en los ochentas, noventas venían con esos cepillitos Estaba padrísimo porque comprabas la Barbie y siempre te venía con un cepillito Viene esta que está otra como tipo bolsita Así como un clutch Esta que está súper sucio No sé qué será, pero bueno, vamos a poner eso para acá Porque sí, esta sí como que... Como que es un cepillo de algún juego Entonces la voy a poner a otro lado porque sí está muy, muy sucio Viene un zapatito Ponerlo aquí Para que a ver si el calzo me sale el otro Ahí está Yo creo que los ganchos los voy a poner aquí en la orilla Y para poner los zapatitos aquí para ver si nos salen los pares Como normalmente le hago Y viene otro cepillo de estos Viene otro más ¡Ay! Estos son de diferentes colores, vean Pareciera que son iguales, pero este es más oscuro Y este es más como más vibrante Y luego viene un azul Viene un tipo cinto ¡Qué padre! Un cinto Viene esto Para la cabeza Viene un cepillo, un peine más bien Vienen dos cepillos más Y dos más Y todos son diferentes Algunos blancos son diferentes Viene un chiquito Estos pareciera que no son de Barbie Pero en realidad, como les digo Las Barbies de antes que las daban así con estos cepillos Te venía la Barbie y te venía un cepillo de esos arriba Para que la peinaras Entonces estos son así como que más para jugar Como que la Barbie se está peinando La Barbie se está peinando Y estos, pero esos en realidad son para que tú la peinaras Entonces por eso es que te venía este con ella Y vienen dos más ¡Un montón de cepillos! ¡Qué padrísimo! Vean eso, vienen un montón ¡Qué genial! Viene esta Que este no sé de qué juego será Pero vean Es un peine así como de Y es como un caballito Caballito de mar Esto No sé qué es Como un cinto a lo mejor Viene una bota Viene un zapato de Ken Y esto dice Barbie Ven ahí dice Barbie Viene esta Para el agua Viene otro cepillo Y viene otro cepillo Y viene otro cepillo Vienen dos peines No estoy segura si estos serán de los mis De la misma colección Porque vean es como que similar Pero no, no estoy segura Sinceramente esos no los recuerdo No, no estoy segura Viene este Este es un chiquito Y viene este Una raqueta Viene este Que esos también eran Serios sigo de Barbie En aquella época Viene otro más de esos Viene este Este no lo conozco Ay, vean Trae un zapato aquí atorado Vean ese zapatito Viene otra de estas Y esta sí viene sellada Es la bolita que les decía Que le faltaba a esta Esto es una plateada Y una dorada Otro cepillo de estos Otro de estos Este que es que Será un plato O un platillo volador No sé si fuera A lo mejor es como un platillo volador Puede ser un platillo Creo que es un platillo volador Porque tiene esto encima Como una rueda encima Este Es para ver Como una Binoculares Una bota Y otra bota Ah, estas sí son par Vean Están como quemadas Pero bueno Vienen las dos botitas Así que muy bien Esta no estoy segura Que ya se quede Vamos a ponerla Vienen unos zapatos Y estos creo que no son de Barbie Porque los van muy grandes Pero no estoy segura No estoy segura De que muñecas sean Pero bueno Vienen esos Viene este Que es un collar Este Que es así como Unos gogles Para el agua Para bucear Una botita Este cepillo Que dice Flower Princess Otra raqueta Y un cepillo así Viene este Que es como Unos audífonos Unos audífonos Más ganchos Un cepillo de agua Otro cepillo Otro cepillo Voy a tratar De sacar los cepillos Para que se vaya Haciendo más chica La bolsa Vean Porque viene Otro montón Ya me encontré más Viene otro Viene otro Vienen otros más Y vienen otros más Viene otra de estas Vean Pero en otro color Que bonito Los visors Que les dicen Otro gancho Otra cosita De estas Este Que no estoy segura Que es Vean Este abre así Ve como un velcro Vean Será como una pulsera A lo mejor No estoy segura Pero bueno Se parece como una pulsera O algo Un collar de muñecas No sé Vean Viene otro visor De otro Esto es Viene rosa Azul Y amarillo Otro gancho Otro gancho Un sombrero Ah Viene el otro De estos Que padre Vienen los dos De estos Vienen Este set De peine Y cepillo Este Como un teléfono Pero bueno Le falta todo Le falta todo Otra bolsita De estas Como esta Y vean Realmente se pueden abrir Estas son dos bolsitas De estas Un zapato Enlorado Se trae algo Atorado Aquí Ahí está Ah vean Esa otra botita De estas Ah que padre Si salieron Las dos botitas Y estas como ven Dicen Barbie Ahí Pues si venían Las dos botitas Viene otra De estas Viene Este Que no estoy segura De que es Pero bueno Viene un bolsito Otro gancho Otro zapato Ah vean Este es el de este Ok que padre Ok Se viene Este Este par También El rosita Un tenis En amarillo Un zapato En amarillo Un zapato En Eso De este tipo Viene un rosa Y un amarillo Uno blanco Viene otro De estos En blanco Y creo Que este es el igual Ah no Este no es igual Porque este Vean Este trae un moñito Y este no O sea no No son iguales Vamos a ponerlos aquí A ver si salen los par Voy a sentar eso Para atrás Este es blanco Otros binoculares También vienen sucios Aquí está el otro zapato De estos Yey Eso si me salió Los zapatos de Ken Viene Este zapato Viene este como De bailarina Y creo que si Vienen otro de estos Si aquí está Esto viene Es como de bailarina Viene esto Es como Sartén Larguísimo O una Medina Otra Viene este Viene otro De estos Viene este Que es como De un caracol Vean Viene este Que es diferente De este Pensé que era el mismo Pero no No es Unos lentes Vienen Otros lentes Pero estos Son en azul Suben unos azules Y unos rojos Y más ganchos Otros lentes Como de aviador Más Este Cepillitos Pequeños Este Este creo que es como De algún teléfono Al menos Eso Coreo Ahorita vamos a ver Si sale de otra parte O si estoy equivocada Y viene esto Que es como lo que venía Aquí en este Viene uno atado Y este Que será Creo que son como Pesas Se las ponen así Creo que estos son así Y las atas de acá Y luego ya como que Para levantar la pierna O la mano No sé Creo que eso es Y bueno Esa es la que venía acá Porque acá viene la otra Esta Otro binocular Viene un zapato En azul Viene este otro zapato Y otro zapato Viene en azul Pero no veo los pares Viene ¿Qué es esto? No, esto no es nada Un plazo de algo Otro cepillo Que dice Flower Princess Como el otro que salió ahorita Y otro de estos Viene otro de este Este creo que sí es plato Porque se trae estas líneas Por los dos lados Esto Creo que como di una bolsita Eso también Esto creo que iba atado así Sí, creo que sí iba atado así Un zapato grande Esto no es de Barbie Pero bueno Viene un zapato Y luego acá viene otro Son zapatitos grandes Vean esos Acá viene este zapato A ver ¿Este es el otro? No Ese es más clarito Viene este ¿Será el de este? No, tampoco Son diferentes blancos Una botita Y creo que salió la otra Bueno, ya la perdí Acá está, que está Sí, vean Estas sí vienen Estas son sus botitas Un tenis en blanco Este creo que es el de este Podría ser Sí, creo que sí Ah, no Vean la parte de abajo Uy, ven por ahí Este no Son diferentes Esos no son iguales Y acá viene otro Pero este es como que duro Ay, vean este se dobló Así arriba O qué O así es Porque está soblado Vean qué chistoso Ah, este a lo mejor Es como de alguna Como de alguna Hada Porque vean Esto así No trae Nada acá atrás Pensé que era como ese Y se dobló Pero no, vean No trae tacón Creo que ese es de una De traer el piquito Ay, qué bonito es Este, este Este será de alguno De estos No sé Este podría ser de este Sí, creo que estos Son iguales Ah, no Son diferentes Este es más oscuro Que este, creo Son iguales No sé No lo alcanzó A ver muy bien No veo muy bien Y Este cepillo Este Hilo Este cepillo O peine Viene este Como un Este Velicito En rojo Este es de Rosita Fresita Sí, este es Rosita Fresita Vintage Unos lentes Negros Este es como Un broche Para el cabello Viene Un tenis En rosa Un montón De cosas Y todavía Falta mucho Viene También Otro gancho Y otro gancho Y otro de estos Visors Y este es diferente Vean Este Es amarillo también Pero este No trae la parte De acá de arriba Y aparte Es de un Amarillo Más Este Como más Oscuro Más vibrante Que este Y viene Otro bolsito De estas Pero esta Es en plateado Este Una guitarra Pero sería Es otro de estas Zapato verde Aquí es el otro Estos si vienen Vean Son los zapatos Este Tenis En amarillo Aquí es otro Zapato Ah este Si es de este Creo Si eso si Creo Podría ser Ah no Está más chiquito El moño No tampoco Este Ah aquí está El otro de estos A ver Donde quedó El de este Si vean Estos si vienen Los dos Como de algún Tipo de Hada No estoy segura De que serán Esos zapatos Pero vean Que curiosos Están Un peine Y un espejo Se supone Otro espejo Estos son todos Retidas Pero se supone Que eran unos Gobles Unos lentes En amarillo Una cámara Vean Eso Eso está Genial Una cámara Fotográfica Un moño Otro Otra bolsita Otro espejo Otro zapatito Ahí vienen Vienen otros De estos Pero este Es de naranja Es como de Hada Y si viene El otro Vean Esos Que curiosos Están estos Me llamaron Mucho la atención Estos zapatitos Este Y vean Este Que precioso Es un Paint En forma De gatito Este creo Que puede ser De My Pretty Kitty No estoy segura Viene Un zapatito En azul De tacón Aquí está el otro Ese si viene Que padre Viene este Pero ese viene Dañado Viene este Que este Podría ser De este Si Este es el De este Ok Esos si son Iguales El otro Tenía muy Más chiquitas Esos si son Iguales Ahí está Otro pack Un zapatito Blanco Que es De este Ah que padre Ok Eso viene Este otro Par Viene Otro zapatito Blanco Y este Que era De este Ok Estos También son Par Este En rosa Es el De acá Este Creo que es El de este Y yo lo tenía Escondido Allá atrás No lo veía Pero si creo Que esos son Par También O podría ser De este Ah no Este es De este Este es De este Si Estos dos Son juntos Este es Como más Clarito Entonces Si Estos dos Son juntos Viene Un zapatito En rojo Y Creo que Viene En otro Acá Ah no Este es De este Es un rojo Diferente A este Este es más Obscuro A ver A ver si No sale El otro Pero este Si viene El par Viene Un zapatito De estos Creo que Este Podría ser Si Este es De este Yo pensé Que era De este Pero no Es de este Mira este Que bonito Este es Así como Nada más Entra De A ver si Sale el otro Ah si Aquí está Aquí está Aquí está Ok Si Si viene Ok Bien Viene estos How cute Viene Este Que dice Aceite Para el baño Bath oil Vienen Zapatitos En amarillo Estos Viene Una chanclita Vienen De estos A ver Vendrá Este Este Creo que Es de Este Si Este Es de Este Y luego Este Es de Este Ay que padre Estos si venían También Estos son Y estos Son Estos Es más clarito Que este Estos dos Si venían Los pares Estos Estos Voy a sacar Esto Aquí En la orilla Para poder Porque estoy Batallando Ya Para sacar Las cositas Que son Cosas Muy pequeñas Entonces Vean Estoy Aquí Como que Sacando Aquí En esta Orilla Nada Más Para yo No Batallar Porque Está Todo Esto Ok Y bueno Viene Un Cinto Viene Esto Que dice Powder Vean Es así El polvo Cacerolita Del polvo Estos son Como raquetas De tenis Un Peine Este Es como Un micrófono Esto No estoy Segura Que es Ah Este es El que puede Ser Como del Teléfono De este Ah no No cabe No no cabe Pensé que era De este Pero no Bueno Es otro color Obviamente No iba a ser Pero Pensé que a lo mejor Este Le cabría Pero no Ah Viene Un Unos Cepillos Viene Otro zapatito Que es el de este Que padre Si no salieron Pares Muchos pares Vienen Unos El dorado También Que genial Vean Vean Vienen Unos En dorado También Viene Un Este Unos lentes En Guindo Digo en guindo No es guindo Es violeta Tiene que ver Vienen otros De estos Igualitos De hecho Este pedazo De acá Que creo Que es de estos Y estos Son unos zapatitos Chiquitos Vean No se de que muñecas Eran esos Pero vean Son unos zapatitos Chiquitos Vamos a ponerlos Aquí Este creo que Era el de este Si Estos eran los Que vienen dañados O estos Si eran un par Pero bueno Vienen dañados Los dos Este es el otro De estos Los tenis En rosa Viene Este Que viene siendo Otro de estos Como parecido a este De ese mismo estilo Viene Un zapato En rosa No se si tengo El otro por acá O no Creo que no Acá está Acá está Acá está Ok Ese todavía no los acaba Acá está Bien Yey Que padre Eso viene Ese par también Y viene este Que es como brilloso Y ese si lo había visto Acá está Si estos son como perlados Los dos O si estos son de esos Porque creo que son como perladitos O si como color perlando Así Vienen estos Como de Muy parecidos a estos Pero sin embargo son diferentes Esto trae una línea Que enfrente Si alcanza a ver Trae una línea Y esos no Pero son también así Como de bailarina Y Estos En amarillo Más clarito Están estos En amarillo Más oscuro Más como vibrante Y luego están estos otros Vean Son diferentes Son como del mismo estilo Pero diferentes Tonos de amarillo Tiene otra cámara Esta es una cámara En amarillo Viene otro zapatito Y este 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 Si Si viene Ok Que padre Estos son de ese Tiene Tiene otro Collar Este collar Creo Que podría ser De De la Prima de Pocahontas Creo que es de esa muñeca No estoy segura No siempre Pero parece como de ella Viene esto Viene este zapatito Creo que se me había salido Ah no Acá están los pares Entonces no sé Si Acá está Ok Acá estaba Si Aquí están estos Y viene Otros tenis En azul Voy a poner aquí ¿Qué más? Vienen estos otros Vean estos Que chistosos Traen como una flor enorme En frente Y son como levantados Estos están muy diferentes Son muy padres Viene otro cepillo O peine más bien Vienen otros Zapatitos También Pares Vienen unas Papas fritas Vienen unos Perfumes Los perfumitos Ay estos Que bonitos Vean Vienen estos En plateado También Estos así como De este estilo Que bonitos Me llaman tanto la atención Los zapatos de Barbie Se me hacen tan bonitos Y vienen también En dorado Acá acabo de encontrar Otros Son los mismos Pero en dorado ¿Qué más? ¿Qué más? Acá está el otro rojo A ver Si Este es este Ok Que padre Vienen también Estos Venían los rojos Estos Y vienen los rojos Estos Y viene la otra raqueta Entonces Si venían las dos Vean Este Se supone Que es un reloj Qué chistoso Ni creo que se lo puedo poner A varios Sería tan difícil De ponérselo Pero vean Es un reloj Viene Otro zapato Acá está Ok Esto sí Vienen los dos pares Y los dos pares Y estas Creo que son Como de además Como para el cabello Que viene una En azul Y una en blanco Creo que son Para el cabello Y acá está La otra De estas Vean Qué padre Ay Qué padre Viene esa Y creo que ya es Todo Porque ya lo que está aquí Vean Es como que más Como pedacería Pero ahorita les muestro Bueno Viene un moñito Vienen unos Este Peines Eso no se había visto Es que está un montoncito De cosas Y vienen estas Que son como de Como para Poner este En Los oídos De Barbie Pero De esta Esta es la pieza Que viene con esta Ya la encontré Sí Creo A ver Sí Estaba aquí dentro A ver Cómo Cómo entra Ahí está Vean Qué padre Es como que el Walkman De Barbie Oh my gosh That is so cute Y bueno Ya lo último Ya es como que Pura pedacita Este Bueno Era la otra parte De esto Que está quebrado Y ya lo demás Ahorita les muestro Pero ya esto Ya es como que Pura pedacería Ah no Este no Vean Este no lo había visto Es como una botellita De Como de medicina Y les muestro Lo demás Vean Esto ya es como Pura pedacería Cositas que no traen par Y cositas que Vienen así como que Dañadas Entonces ya Bueno Esto es lo último Que quedaba Pero si Eso fue Lo que nos salió En esta bolsita Que estuvo Genial Porque venían Muchísimos zapatos Muchísimos accesorios La verdad Estuvo genial Esta bolsa Tenía Mucho 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 Que no encontraba Una Yo sé Muchos 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 Me dicen Que Extraño Pero es que Desgraciadamente No había encontrado Y ahora si que Si no encuentro No puedo hacerlo Porque a pesar De que mucha gente Dice Seguramente son cosas Tuyas Y tú las pones En las bolsas Mucha gente Me deja sus comentarios Y la verdad es que No tengo necesidad De hacer eso O sea Para que voy a hacer eso Y pues Si yo hiciera eso Los haría Estos videos Se me ha seguido Porque yo sé Que les gustan mucho Sin embargo Pues no es así Yo los compro así O sea Acá en Estados Unidos Con la suerte Que mucha gente Las vende Las bolsitas así Y pues ahora si que Tengo mucha suerte De encontrarlas Buscando Se encuentra Y bueno En esta ocasión Pues tuve mucha suerte Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito